Los conductores se la siguen jugando, conducen sus vehículos, en especial motocicletas, sin tener licencia, lo que coloca las multas por estos casos dentro de las más frecuentes en la región brunca. Es un tema de irresponsabilidad de cada uno, imagínense que tenemos más de 2.500 boletos hechos en lo que llevamos del año por solo no tener licencia los conductores. Entonces, lamentablemente, si no hay un cambio de mentalidad en los usuarios, se va a seguir elevando esta estadística. En el caso de tener licencia vencida, hay que recordar que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene prórrogas para que los conductores puedan realizar este trámite. Por ejemplo, si la licencia vence del 1 de agosto al 30 de septiembre de este año, la prórroga va hasta el 30 de noviembre de 2020. Si la licencia se vence del 1 de octubre al 30 de noviembre, la prórroga es hasta el 31 de diciembre. Si la licencia se le vence a usted, amigo conductor, del 1 de diciembre al 31 de enero de 2021, la prórroga será hasta el 31 de enero de este año. Un trámite importante que hay que cumplir.